Tenga muy buena noche, aquí los encontramos en el Parque Libertad, aquí los encontramos. Ya como pueden ver, este día está lloviendo, se ha venido la lluvia. Miren, pueden ver que todo el personal del Parque Libertad se ha venido para el portal. A causa de la lluvia que está cayendo, todo el personal se ha venido para el portal, porque está cayendo una tormenta. No esperábamos esta tormenta, pero Papá Chucha quiso que tuviéramos lluvia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.